La Cantina Bar presenta este viernes a los máximos exponentes de los corridos pesados, los traviesos de la sierra. Los traviesos de la sierra. Sí, este viernes los traviesos de la sierra y todas las morritas de arranque entran al 2x1 hasta las 10 de la noche. La Cantina Bar presenta este viernes a los máximos exponentes de los corridos pesados, los traviesos de la sierra. Sí, este viernes los traviesos de la sierra y todas las morritas de arranque entran al 2x1 hasta las 10 de la noche.